Hola, ¿Cómo están? Esto es Max, la voz de deportes gigantes por naturaleza. Un saludo a todos ustedes, gracias porque cada día se suscriben, saludan, comparten el canal. Y antes de empezar con la video reacción del empate 0x0 de América de Cali, de visita en el Metropolitano frente al Junior, en la primera final de la Liga Águila, les prometí que iba a apuntar a los saludos, a los amigos que envían a su saludo aquí en la ciudad de Cali, en cualquier parte del Valle del Cauca, a nivel nacional y también a nivel internacional. Aquí tengo los saludos, vamos a empezar con Rodimiro Carmona de Urabá, también un saludo muy especial a Brian Steven Sá de Palmira, Santiago Agredo Millán de Costa Rica, Juan Camilo de California, José Campo, él trabaja en Popayán, pero vive en Huacarí Valle, y Esperanza Montealegro, nos saluda desde Valencia, España. Un saludo a todos ustedes. Si se me pasó alguien, por favor, dejen la caja de comentarios para el próximo video saludarlos. Voy a crear la video o grabatón. Si América de Cali este próximo sábado es campeón, quisiera recibir sus videos de la manera donde están ustedes celebrando, si están en España, en Valencia, como el saludo anterior, o en Palmira, o aquí en Cali, que envíen sus saludos, sus video reacciones. Hola, Max, la voz, estoy en tal lugar y quiero decir que celebré de tal manera para publicarlo la semana siguiente en el canal de Max Love Deportes. Comenzamos entonces con la bioreacción del empate 0x0 frente al Junio de Barranquilla. Excelente resultado de la América de Cali, de cara a lo que va a ser el partido de vuelta, por ahora se mantiene sábado 7 de diciembre, 5 de la tarde, Estadio Olímpico Pascual Guerrero, hablando con el presidente del ADI Mayor, el señor Vélez, confirmó que se mantiene, ya está estipulado horarios, viajes y demás. El tema de patrocinios está ya estipulado para el próximo sábado. América de Cali empató 0x0, un Junio de Barranquilla que todo el tiempo estuvo incómodo, más allá que dominó las acciones, América de Cali en primer tiempo regaló mucho los costados y por ahí se vio facilidades del conjunto local al llegar al pórtico de Neto Bulpi. Hay que decir que para mí la figura del partido fue Neto Bulpi, se comportó como arquero de final. De la talla de un arquero internacional se comportó Neto Bulpi en ese partido, no regaló ningún rebote en el momento de salir a rechazar los balones cruzados, cortos, fue muy seguro el arquero brasileño. También importante para mí, Michael Rangel no hizo gol, pero en el momento de cortar en el choque fue efectivo, tuvo una clara en el segundo tiempo, le sacó a todo el mundo y parecía que iba a ser un golazo, pero infortunadamente no fue así. Duván Vergara que salió en el segundo tiempo, hay que recordar o le recuerdo en el partido frente a Santa Fe, en la última fecha del cuadrangular B, tuvo un golpe en la costilla y por prevención salió en el segundo tiempo, ingresó Jesus Cabrera que hizo un buen complemento con Matías Pizano, Matías Pizano que también fue buen partido. El mejor de la cancha para la I Mayor fue Rafael Carrascar porque es el generador, es el que saca el equipo en el medio y Luis Paz es el que le da el equilibrio a la América de Cali en el medio campo. Para mí le doy un 5 al América de Cali, para mí fue un trabajo interesante porque se enfrentó a un equipo de los últimos dos años o de los últimos tiempos con más experiencia en jugar en finales, América de Cali después de 11 años regresó a una final. Ya para terminar les dejo el dato, la última vez que América de Cali jugó de local, un 7 de diciembre ante el Tunes de Barranquilla, América de Cali ganó 2 por 0, eso fue en 2008, el segundo semestre, torneo finalización, América de Cali ganó 2 por 0, eso fue por la fecha 4 del grupo B del cuadrancoles en ese tiempo. América de Cali ganó, pasó a la final y se coronó campeón de la Liga Águila, recordemos que venció de visita 1 por 0 al Medellín y el local ganó 3 por 0 al conjunto americano y fue el último título. El próximo sábado 7 de diciembre recibe el América de Cali al Junior de Barranquilla. Dejen en la caja de comentarios, aquí voy a dejar mi número de WhatsApp para que el próximo sábado de ser campeón empiecen a mandar los videos vía reacción para publicarlos en la semana. Me despido de ustedes de nuevo, gracias a todos los saludos, a todos los amigos de Max, a los deportes. Ah, si usted no pudo ver o escuchar el partido de la final de ida, hemos dividido en dos bloques, primer tiempo y segundo tiempo en el canal de YouTube para que ustedes puedan revivir. No se publicó videos porque primero que todo los derechos son de Winnie y de RCN y no podemos publicar videos. Publicamos fue el audio, gracias a la transmisión que tuvimos con Deportes Sin Tapujos en el canal de YouTube. Compartan, nos vemos, esto es Max Laud Deportes.